Esto es una producción de Subterráneos.com.mx Listo. Listo. Bien, estamos en la terraza. En la terraza. Estamos en la terraza. David, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ya conoces a Nacho Pata? Mucho gusto. Nacho. Nacho Pata. O sea, a distancia. Así es, cierto. Ya salieron dos libros. Nacho Pata estuvo aquí en cuarentena, trabajando, haciendo libros. Dos libros. Cuéntanos, Nacho, ¿cómo está el asunto? ¿Son cancioneros? Son cancioneros. Bueno, no hice nada. Es un libro que se llama Los patitas de perro, 25 años sin canciones, de 1994 a 2019. Es una recopilación de 100 canciones, tenemos más, pero lo quise hacer en un número cerrado, de 100 canciones de Los patitas de perro. Este, recopilé así como disco por disco, en orden cronológico, y lo hice como un acto literario, básicamente. Este, es como un legado letrístico a los niños de estas generaciones. Quien dibuja esto son las niñas, las portadas son de cartón reciclado, entonces, este, nosotros los encuadernamos, los cosemos, este, y ella los dibuja, ¿no? Gabi, ¿tú cuándo conoces a Los patitas? A ver, tu primer concierto de Los patas de perro. Mi primer concierto de Los patas fue como a los 10 años, en algún auditorio universitario, quizá. ¿En qué bandas estuviste, Gabi? En Ruido Subterráneo, en Escamaria Pastora, con los Guanábana, y después proyectos independientes. Con Los patitas. Con Los patitas de perro, por supuesto. Bien, ¿dónde se pueden conseguir los libros, Nacho? Estos los estoy vendiendo de manera personal. Este, digo, aquí en Puebla, yo los hago y si me los encargan, por teléfono, por Watts, los llevo aquí al Zócalo o al Paseo Bravo, es como mi recorrido. Y fuera de Puebla, que ya he enviado muchos, este, por correo postal. Igual, me escriben, me mandan sus datos, su dirección, hacen un depósito. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 250, más el envío. ¿Más el envío? Que son como 60 pesos. Están los dos libros, de manera artesanal. ¿Cuántos has hecho, más o menos? Como unos 30. ¿Cuántos piensas? O sea, porque es exclusivo. Sí, 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 es exclusivo. De hecho, en la última página dice que es una edición de 100 libros. Los voy a hacer como 100, pero no los hago todos juntos. O sea, vamos haciendo como de 10 en 10 cada semana. Exacto. Allá están los enanitos trabajando. Están los simios, cortando y trazando. Y trazando. Y trazando, entonces, bueno. Son los mismos que escribieron las letras. Están los mismos que escribieron las letras. Y ya no me las firmo. Y ya no me las firmo, así. Y ya no me las firmo, así. Y ya no me las firmo, así. Libros y diamantes. No se queden sin sus diamantes y sin su libro. Acudan con Nacho Pata. Se lo pueden topar ahí en el Zócalo, en la ciudad de Puebla. Si ustedes vienen, usen cubrebocas y... Sí, yo ahí tengo mi oficina. Exacto. En el Italian Coffee del Portal y Palafox. Casi siempre estoy ahí en las tardes. Y ahí es donde entrego, donde hago muchas cosas. También ahí sentado he hecho canciones. Yo le digo a mi oficina, pero también es taller porque ahí me puse a coser. Entonces, es todo ahí. Me quieren mucho ahí en el Italian. Sí, sí. Hace florecitas también y las florecitas de macramé. De macramé. Y bueno, eso ocurre aquí en la ciudad de Puebla. Si usted quiere visitar no solo la ciudad por sus monumentos, no solo por sus espacios, sino por sus compositores. Gracias, Hugo. Sí, definitivamente es que la ciudad de Puebla y el estado de Puebla creo que debe ser apreciado desde sus creaciones urbanas, alternativas, regionales, para la recuperación de la identidad cultural. Exacto. Los patitas de perro son poblanos. Gracias. 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 Gracias.